Bueno, canten. Dímelo otra vez Y hazme tambalear los pies Te habrás dado cuenta Solo digo incoherencias Dibújame mal Para no creer la verdad No es tan fácil batallar Contra tu propia crueldad Dime que hoy podré soñar En otra urbuja más Si pudieras regresar Que quisieras recordar Las luces del balcón Nos dejan con la ilusión Y los faroles de luz anudan No es posible respirar Todo el aire está pintado Y decorado como te gusta Nunca conocí un lugar Como para mi mansión Como para nuestros libros O para el fonógrafo En oro Y despegaremos Por favor Ni bien Nada Y despegon Dímelo una vez más y hazme sonrojar Lo prometo recordar por toda la eternidad Lo prometo recordar por toda la eternidad Lo prometo recordar por toda la eternidad Y se sube a un avión Adiós, adiós Y le pide ayuda a Dios Adiós, adiós No quiere decir adiós Adiós, adiós Ella se va por los ojos Adiós Quiere volver a pasear Adiós, adiós Por la plaza y el baza Adiós, adiós Y a lo lejos el farol Se le quedó diciendo adiós Adiós, 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 adiós